Bien, estamos dialogando con el doctor Diego Poggio, el director de Calidad Alimentaria, Zoonosis y Medio Ambiente, CASMA, de la Municipalidad de Chivilcoy. Bueno, hay un tema importante para tratar a rimel de la población en general, y sobre todo porque todos, en mayor o menor medida, somos consumidores de algo. Y el tema viene a cuento a raíz de que cada uno de nosotros, como consumidores, vos también inclusive, se puede constituir en un fiscalizador, ¿no? Sí, así es. Nosotros, siempre de la Secretaría, más allá de los controles, a través de las auditorías e inspecciones que hacemos en los diferentes comercios que se dedican a manipular, depositar, distribuir, fraccionar o preparar cualquier alimento que tiene, obviamente, consumo humano, de alguna parte, también tenemos responsabilidad nosotros como consumidores en ejercer el derecho de observar y de discriminar aquellas condiciones que pueden o no ser riesgosas para el consumo de dicho alimento. Habitualmente, yo y mi equipo, en realidad, cuando nosotros acudimos a los lugares, independientemente de cuál sea la motivación de nuestra visita, siempre hacemos un checklist en el cual sistemáticamente repasamos todos los puntos. Y me refiero a eso para que la gente más o menos empiece a entender. Nosotros llegamos a un lugar y vemos la situación infraestructural del lugar, la situación operativa de buenas prácticas que se requiere, o sea, cómo se realiza la manipulación y la gestión de los alimentos en ese lugar. Y hay otra parte que hacemos un relevamiento de la condición sanitaria del personal a través de las libretas sanitarias activas. Entonces, en algunas circunstancias también vemos los puntos de seguridad y higiene. Es una visión integral del lugar que visitamos y a veces cuando encontramos algún tipo de irregularidad a mejorar, luego los focalizamos en esos puntos críticos. El consumidor no tiene por qué saber todo esto, lo que sí que puede ejercer es su derecho a recibir, digamos, un producto por el cual está pagando que esté en óptimas condiciones. Ahora bien, un lugar, como cualquier otro, como cualquier otra actividad que se dedique, digamos, obviamente a alimentos, tiene que tener una habilitación municipal. Ese certificado de habilitación municipal tiene que estar expuesto a la vista del público. Tiene que estar a la vista. El lugar está abierto al público, está vendiendo, tiene que estar exhibido. Donde la gente debería corroborarlo, si no, digamos, técnicamente está comprando en un lugar que no está regulado. Por lo tanto, si no está regulado, nosotros probablemente nunca visitamos ese lugar. No ejercimos esos controles que describí anteriormente. Entonces, por un lado, el cliente debe cerciorarse de que ese lugar esté habilitado sin ningún tipo de vergüenza. Veo en otros rubros que, por ejemplo, hay algunas irregularidades, inconformidades y la gente reclama inmediatamente o se interioriza o tiene esa actitud. No sé por qué todavía por una cuestión cultural o multifactorial. No importa ahora el tema de ese análisis, pero no veo esa reactividad con las irregularidades que surgen a par de intercambios de alimentos. Entonces, llegamos al lugar, nos aseguramos que esté habilitado las cadenas de frío, que el producto esté íntegro, que tanto el envase secundario y primario no esté alterado, que la fecha de vencimiento no esté ni borroneada, que se pueda hacer legible perfectamente y, obviamente, que esté en periodo de consumo. Nosotros pagamos por ese producto. Entonces, cuando nosotros pagamos, de alguna forma tenemos el derecho de recibir un alimento seguro y, por supuesto, hay una parte crítica que es de que adquirimos el producto nosotros, qué tratamiento hacemos con él hasta llegar a nuestra casa y cómo lo mantenemos, digamos, en forma intradomiciliaria, porque además tenemos una responsabilidad solidaria con la familia, con nuestra familia. Claro, claro. O sea que, en todo eso, el consumidor realmente puede fiscalizar, ejercer su propio control en las cosas que, bueno, como vos decías, no podés saber todas las reglamentaciones, pero sí verificar que el comercio está habilitado, verificar la fecha de vencimiento, el envase. Se dice, por ejemplo, cuando hay alimentos envasados en lata, que la lata no esté abollada o que no presente de perfecto, ¿no? Exacto. Cualquier packaging primario o secundario debe estar en óptimas condiciones, sin abollonaduras, óxido, cualquier tipo de solución de continuidad, quiere decir que esté roto, que la atmósfera haya estado en contacto con el contenido de ese producto. Entonces, ante la duda, ante cualquier situación que nosotros nos haga pensar sobre el estado higiénico-sanitario del lugar, la infraestructura, no comprar, no comprar. Y está bien que la gente se ponga en contacto con los medios y a veces vuelca su inconformidad. Pero digamos que una forma de hacerlo certera y a que a nosotros nos ayuda es o llamar al 0800 de la municipalidad, pasar por inspección general a erradicar la denuncia o pasar por la oficina nuestra, acá en el coche 25, para poder mostrar las inquietudes y generar una visita al lugar. No es el tema de infraccionar. Es el control y el acompañamiento, porque en realidad lo que nosotros buscamos como trabajo en equipo y como visión es tener un acompañamiento, sobre todo con aquellas personas que tienen buena fe y ganas de mejorar el lugar donde trabaja, ese acompañamiento formativo para poder regularlos. Obviamente que a veces hay circunstancias que son intolerables y son, digamos, que directamente privan que esa actividad continúe y procedemos a la clausura. Pero digamos que en general tenemos buenas experiencias con los vecinos, queremos seguir apoyándolo. En general todo esto repercute en un aspecto que se llama seguridad e inocuidad alimentaria. Pero el término inocuidad se refiere precisamente a eso, que vos como consumidor puedas alimentarte y no tengas ningún impacto negativo en tu salud, no te enfermes. Esa es la letra A del abecedario en el mundo de los alimentos. Y luego, bueno, seguir progresando y educándonos para, digamos, que en realidad todo esto repercute en nuestra salud pública. No tenemos por qué lamentar ya cuadros de toxinfección alimentaria, sería a lo mejor prevenirlos, relacionarnos bien con los alimentos, respetar a los alimentos, porque como dijiste bien anteriormente vos, no somos autótrofos, sino que tenemos que ingerir una fuente externa para poder funcionar. Entonces es una necesidad primaria y siempre mi postura es hacerlo de la mejor manera, aumentar la dignidad en el consumo de los alimentos y que tengamos una ciudad más segura desde ese punto de vista.